¿Qué tal amigos? Un gusto saludarlos nuevamente a través de Yaquis TV. Estamos en la explanada del Estadio Emilio Ibarra Armada al concluirse la serie entre Yaquis de Obregón y Cañeros de los Mochis. Serie en la que los locales Vaya lograron quedarse con estos compromisos ganando el tercer partido de la serie en un holgado marcador. 16 carreras por atrás fue el marcador final, un encuentro que desde el primer inning los Cañeros lograron escribir la historia. Le cayeron temprano al picheo de Javier Arturo López que si bien es cierto llevaba la etiqueta invicto en esta ocasión junto con errores que le cometió su cuadro y obviamente pues imparables que recibió. Recibió seis en esa primera entrada, recibió seis carreras también de las cuales por cierto cinco fueron sucias, solamente fue una carrera limpia, pero bueno al final de cuentas sucias o limpias las carreras marcaron la diferencia y la ofensiva de los Cañeros de los Mochis pues siguió apretando bastante, de hecho otra vez el Japer Gamboa fue el héroe ofensivo de este encuentro vaya al producir seis, seis anotaciones de las 16 que anotaron los Cañeros de los Mochis. La victoria fue para Luis Niebla, ya decíamos el primer revés para el zurdo Javier Arturo López y de esta manera pues los Cañeros se quedan con la serie aquí en su casa en el Estadio Emilio Ibarra Almada. Siga la información de los Yaquis en su sitio oficial, ya los conoce www.yaquis.com.mx por supuesto en el Facebook encontrándonos como Yaquis de Obregón Oficial en el Twitter Yaquis de Ombajo Oficial. Yaquis, pasión, orgullo, tradición.